¡Viva Panamá! Estamos muy felices de recibirlos en el 2019, en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Llegamos a Caracovia con muchas expectativas, con mucha alegría, para tener ese encuentro con Jesús. Siempre Dios nos tiene sorpresas, solamente tenemos que dejarnos sorprender por Él. Todos, todos, y ahora ustedes los que van a ir Dios primero a la próxima JTMJ, también serán de Panamá. Le tendremos las manos abiertas a todos los que vayan a Panamá, es una emoción. ¡Jesucristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez! ¡Panamá! 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 ¡Panamá!